Te queremos porque Dios nos ha dado la misión de servirte a través de la educación técnica y tecnológica Una educación de calidad que te abra las puertas de un mejor futuro Te queremos porque tú lo vales, porque eres un hijo de Dios predilecto Porque estás llamado a vivir la vida de una forma plena Porque tienes la misión de poner al servicio de tu país todos los talentos y habilidades adquiridas en ITLA Nunca lo dudes, en ITLA te queremos y te seguiremos queriendo por siempre Muchas gracias, que nuestro Dios les bendiga hoy, mañana y siempre Les quiero Gracias